Música Tengan todos muy buenos días, este es el video análisis técnico premercado para el 5 de octubre de 2016 Esta es nuestra tabla de tendencias premercado para el 5 de octubre de 2016 Estos son algunos niveles técnicos importantes, tanto soporte como resistencia para el 5 de octubre de 2016 Comenzamos este recorrido técnico diario con el índice Colcap, soporte técnico ubicado en 1330 puntos Después de 3 días en poder de la oferta, la demanda toma nuevamente el control En caso de ruptura de 1330, la siguiente zona de soporte sería cercana a los 1300 puntos Su primer nivel técnico de resistencia era homologado en niveles de 1360 Conserva un tramo con una directriz bajista Y en el mediano plazo estaría tratando de desempeñar una tendencia lateral El índice Colcap entre un soporte ubicado en 1300 puntos y una resistencia cercana a los 1380 Esto cástico de niveles de sobreventa Por su parte la acción de Bancolombia Ordinaria, soporte técnico ubicado en 25.000 pesos En caso de ruptura de 25.000 pesos, el siguiente nivel de soporte sería cercano a los 24.500 Esta congestión que vemos en esta zona, su primer nivel de resistencia sería cercano a los 26.000 pesos Estaría próximo a ejecutar un cruce negativo del promedio móvil de 20 y 40 días Para que continúe con su tendencia bajista en este marco de tiempo y confirme el cruce bajista Debería romper a la baja niveles cercanos a los 25.000 pesos Por ahora mantiene una estructura lateral la acción de Bancolombia Ordinaria en este marco de tiempo La acción del Banco de Bogotá, soporte técnico ubicado en 62.000 pesos En caso de ruptura a la baja de 62.000 pesos, el siguiente nivel de soporte sería cercano a los 61.000 pesos aproximadamente Su primera resistencia técnica en este marco de tiempo ya estaría ubicada en 63.000 pesos Si se efectúa una ruptura a dicho nivel técnico, la siguiente resistencia sería cercana a los 64.500 Conserva su tendencia alcista demarcada por el cruce positivo de 20 y 40 días Continuamos con la acción de la BBC, soporte técnico ubicado en 17.20 Su primera resistencia técnica estaría ubicada en 18 pesos Conserva su tendencia bajista demarcada por el cruce negativo de 20 y 40 días La acción de Celsia, soporte técnico ubicado en 3.900 pesos En caso de ruptura a la baja de 3.900, el siguiente nivel de soporte sería cercano a los 3.800 Su primera resistencia técnica estaría ubicada en 4.000 pesos Lo que era este nivel de soporte, el que cometió un nivel de resistencia Recupera nuevamente un desplazamiento lateral La acción de Celsia en este marco de tiempo diario Estocástico y evidenciando niveles de sobreventa La acción de Cementos Argos, soporte técnico ubicado en 11.500 Dicha zona técnica estaría ubicada entre 11.500 y 11.300 pesos aproximadamente Su primera resistencia técnica estaría ubicada en 11.700 En caso de ruptura de 11.700, el siguiente nivel de resistencia estaría cercano a los 12.000 pesos Conserva su estructura lateral, la acción de Cementos Argos Ordinaria en este marco de tiempo diario Continuamos con la acción de CLH, resistencia técnica ubicada en 11.500 En caso de ruptura de 11.500, el siguiente nivel de resistencia estaría cercano a los 11.800 pesos aproximadamente Su primer nivel de soporte estaría ubicado en 11.000 pesos En caso de ruptura de 11.000 pesos, el siguiente nivel de soporte estaría ubicado en 10.500 pesos aproximadamente Esta zona que vemos en este nivel conserva su tendencia bajista La acción de CLH ya incluso demarcada por el cruce negativo de 20 y 40 días La acción de Canacol, soporte técnico ubicado en 9.000 pesos Una zona que está entre 9.000 pesos y 8.800 pesos aproximadamente Y una resistencia establecida en niveles de 10.000 pesos aproximadamente Conserva una estructura lateral, la acción de Canacol en este marco de tiempo diario Esto cánstico ubicándose en niveles de sobrecompra La acción de Corficol, soporte técnico ubicado en 37.500 Y una zona de resistencia ubicada en niveles cercanos a los 39.000 pesos Conserva su desplazamiento lateral La acción de Corficolombia en ordinaria en este marco de tiempo diario Esto cánstico de niveles de sobreventa Continuamos con la acción de Ecopetrol, resistencia técnico ubicada en 1.300 Esta congestión que vemos en este nivel Su primer nivel de soporte se ubicaba en 1.250 Lo que era esta zona de resistencia le convertía en un nivel de soporte En caso de ruptura de 1.250, el siguiente nivel técnico se ubicaba en 1.200 Que es una zona de soporte importante para la acción de Ecopetrol La acción de Ecopetrol continúa con un desplazamiento lateral Entre una zona de soporte ubicada en 1.200 pesos Y una resistencia cercana a los 1.400 pesos aproximadamente Esto cánstico desplazándose hasta niveles de sobrecompra La acción de Empresa de Energía de Bogotá, soporte técnico ubicado en 1.800 pesos Y una resistencia establecida en niveles cercanos a los 1.900 Conserva su estructura lateral, la acción de Empresa de Energía de Bogotá En este marco de tiempo diario Continuamos con la acción de ETV Soporte técnico ubicado en 580 pesos En caso de ruptura de la baja de 580, el siguiente nivel de soporte Es cercano a los 550 pesos aproximadamente Esta congestión que vemos en esta zona Y una resistencia técnica establecida en niveles cercanos a los 615 Conserva su desplazamiento lateral, la acción de ETV En este marco de tiempo diario La acción del grupo de éxito, soporte técnico ubicado en 14.600 pesos Lo que era esta zona de resistencia le convertiría en un nivel de soporte Su primer nivel técnico de resistencia se debería ubicado en 15.000 pesos En caso de ruptura de 15.000 pesos La siguiente resistencia estaría establecida en 15.200 pesos aproximadamente Conserva su estructura alcista, la acción de éxito en este marco de tiempo diario Continuamos con el grupo de argos ordinaria Soporte técnico ubicado en 18.300 pesos Dicho soporte está establecido por el promedio móvil de 200 días En caso de ruptura de dicho nivel técnico, la siguiente zona de soporte Estaría cercana a los 17.300 pesos aproximadamente Su primer nivel de resistencia estaría ubicado en 19.000 pesos Conserva su tendencia bajista, la acción del grupo de argos ordinaria Ya incluso demarcada por el cruce negativo de 20.40 días La acción del grupo sur ordinaria, resistencia técnica ubicada en 40.000 pesos Y una zona de soporte demarcada en niveles de 37.000 pesos aproximadamente Conserva una estructura lateral, la acción del grupo sur ordinaria En este marco de tiempo diario La acción de isa, soporte técnico ubicado en 9.500 Y una resistencia establecida en niveles cercanos a los 10.000 pesos aproximadamente Conserva su estructura alcista, la acción de isa Importante que no rompa la baja niveles de 9.500 Porque estaría estructurando un cambio de tendencia de alcista a bajista La acción de nutresa, resistencia técnica ubicada en 26.300 Y una zona de soporte establecida en niveles cercanos a los 24.840 pesos aproximadamente Ya muy cercana al promedio móvil de 200 días, que es el de color azul Conserva su estructura lateral, la acción de nutresa, en este marco de tiempo diario Por su parte, la acción de preferencia al aval, soporte técnico ubicado en 1.230 En caso de ruptura a la baja de 1.230, el siguiente nivel de soporte estaría ubicado en 1.200 pesos Su primer nivel de resistencia estaría ubicado en 1.260 Conserva una estructura alcista, la acción de preferencia al aval Para cambiar dicha estructura, debería romper a la baja nuevamente en 1.230 Estocástico evidenciando niveles de sobrecompra La acción de preferencia al avh, soporte técnico ubicado en 2.300 En caso de ruptura de 2.300, el siguiente nivel de soporte estaría ubicado en 2.250 Su primera resistencia técnica estaría establecida en 2.400 Conserva una estructura lateral, la acción de preferencia al avh, en este marco de tiempo diario Estocástico en niveles de sobreventa La acción de preferencia al bancolombia, que estaría a punto de ejecutar un cruce negativo de 20 y 40 días Su primera zona de soporte estaría ubicada en 27.000 pesos Y una resistencia establecida en niveles cercanos a los 28.300 pesos aproximadamente Esta congestión que vemos en este nivel Conserva una estructura lateral, la acción de preferencia al bancolombia Para continuar con su desplazamiento bajista anterior, debería superar la baja en niveles cercanos a los 27.000 pesos La acción de preferencia al cemento sargo, soporte técnico ubicado en 10.500 Y una resistencia demarcada en niveles cercanos a los 11.300 Conserva su estructura lateral, la acción de preferencia al cemento sargo, en este marco de tiempo diario La acción de preferencia al da vivienda, soporte técnico ubicado en 28.500 Y una resistencia establecida en niveles cercanos a los 29.500 En caso de ruptura de 29.500, el siguiente nivel de resistencia estaría ubicado en 30.200 Conserva su estructura alcista demarcada por el cruce positivo de 20 y 40 días Importante que en próximas jornadas no supera la baja a los 28.500 Porque estructura de un cambio de tendencia de alcista a bajista Continuamos con la acción de preferencia al grupo argo, soporte técnico ubicado en 17.500 Al igual que la acción ordinaria cercana al promedio móvil de 200 días En caso de ruptura a la baja de 17.500, el siguiente nivel de soporte estaría ubicado en 16.600 pesos aproximadamente En caso de ruptura de 17.500, el siguiente nivel de soporte estaría ubicado en 16.600 Esta congestión que vemos en este nivel conserva un desplazamiento bajista Ya incluso demarcado por el cruce negativo de 20 y 40 días Concluimos este recorrido técnico con la acción de preferencia al grupo Sura Soporte ubicado en 36.500 Esta congestión que vemos en este nivel Y una resistencia establecida en miles cercanos a los 39.300 pesos aproximadamente Conserva un desplazamiento lateral La acción de preferencia al grupo Sura En este marco de tiempo diario Importante que en próxima jornada no supere la baja al promedio móvil de 210 Esto es todo para el día de hoy ¡Gracias! 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 ¡Gracias!